Disfruta de nuestros paquetes de noches y o fines de semana de AT&T. El servicio perfecto de internet para que no dejes de ver los videos y las series que más te gustan, además de escuchar tu música favorita desde tu celular. De lunes a viernes, tu servicio estará disponible cada día desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y los fines de semana lo podrás tener desde los viernes a las 9 de la noche hasta los lunes a las 6 de la mañana. Si tu semana está llena de actividades y el fin de semana es tu momento para relajarte, puedes activar tu servicio solo durante los fines de semana, los viernes desde las 9 de la noche hasta los lunes a las 6 de la mañana. Dos opciones de paquetes que se adaptan a tus necesidades. Disfrútalos de forma mensual. Para contratarlo, tan solo envíanos un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o correo electrónico y que no pare la diversión con tu AT&T. ¡Gracias! ¡Gracias!